Tras los reportes recibidos sobre la poca atención a las llamadas que se realizan al 066, el encargado de dicha área mencionó que Siste está trabajando las 24 horas del día en conjunto con todas las corporaciones, recibiendo un promedio de 190 llamadas, siendo 75 de ellas falsas. Es por ello que recomendó a los padres de familia tener más cuidado con los pequeños para que no las realicen. No, el 066 está funcionando hasta el momento, hasta este momento está funcionando muy bien, en coordinación con todas las corporaciones estatales, federales y municipales. Todas las llamadas han sido atendidas y canalizadas. Atendiendo situaciones que se presenten en el municipio de Santa Isabel Cholula, Tianguis Manalco, entre otros. Todas las llamadas se atienden momentáneamente, hay mucha carga de trabajo, momentáneamente hay muchos servicios, tanto policía municipal como ambulancias. Llámese la ambulancia, la Alfa 10, denominada Alfa 10, que es de 066, como de Cruz Roja, así mismo como la de Rescate, que nos apoyan. Todas en su momento han sido canalizadas. Es verdad que tenemos a veces saturación de llamadas, pero todas se han canalizado, todas se han dado su cumplimiento. Por último, invitó a la ciudadanía a comunicarse al 066 en caso de requerirlo y comentó que se están incorporando nuevas operadoras para poder brindar un buen servicio. La llamada, mira, ahorita tenemos la situación de que por presión, contábamos con operadoras, se están integrando más operadoras al 066 para que el buen funcionamiento siga normal, siga estable hasta este momento. Ya hay operadoras nuevas, nos la mandó el Consejo Estatal de Seguro Pública, adscritas ahí, ya todas las operadoras están adscritas al Consejo Estatal. Tenemos dos compañeras nuevas, están en prácticas y están adscritas de antemano aquí a 066, pero están en prácticas, para que el 066 siga con su buen funcionamiento hasta el momento y como ha sido hasta el día de hoy. Sigan llamando a 066, es una línea de emergencia, creo que Atlixco lo merece, lo merecemos todos los atlisquenses y forma parte de la vida cotidiana de aquí de nosotros de Atlixco. Con imágenes de Alicia García para Informativo TV, Nayeli Martínez.